Ok amigos y el día de hoy nos encontramos aquí en el parque del pueblo en Ciudad de Zahualcóyotl En la penca del maguey, esta expo bazar donde trae un sinfín de productos Y miren quien me acompaña el día de hoy, el Mike de Mike TV, ¿cómo estás amigo? Chingón, chingón emocionado Quiero corroborar ese mito de que si tomas pulque te empedas dos veces Porque te lo chingas, una, y fermento adentro te empedas dos veces También hay mezcal, hay antojitos mexicanos, hay degustaciones No hombre, mojitos, ¿qué te puedo decir Mike? La verdad es que esta expo está plegada de muchos, pero muchos productos 100% mexicanos Que es lo más importante, recuerden muchachos, siempre apoyar los productos nacionales Vamos a dar un rol, vamos a probar las degustaciones, a ver que tal acabamos Mike Hasta el p***o Perfecto, pues vamos a darle ¿no? Coyotes y coyotitas Estamos, el buque, el buque, el buque es importante El que no hagamos el buchecito todo está bueno No, sí Va A ver Está buenísimo y aparte me tocó una morita, a mí también ¿Y en dónde los pueden encontrar? O sea, obviamente Estamos ubicados en Iztapalapa, a dos cuadras del metro de la estación Iztapalapa Ah, bien ¿Alguna red social? Eh, tenemos en Facebook, Pulques Finos Nichos, es una página Vayan a visitar, Pulques Finos Nichos ¿Algún otro que podamos degustar, mi estimísima Paola? El de fresa A ver, vamos a probar el de fresa El de fresa, fresita Ni siquiera parece pulque, güey Sabe a danop Sabe a danop Ya me había espantado ¿Y esto qué es, Pau? Apio con guayaba y limón Licuadito Coyotes y coyotitas Y ya estamos entrando a lo bueno Es el delicioso mezcal Y estamos aquí con el señor Mateo Gómez Que es el productor de mezcal andariego Venimos de un pueblito que se llama Etucuaro, municipio de Villamadero, Michoacán Mmm, hermoso pueblo Bueno, el mezcal del gusano de maguey es originario de Huacaca En Michoacán no lo producimos Oiga, pues vamos a hacer una degustación, don Mateo, ¿no? Claro que sí Y este se toma así de jalón Sí, de jalón Eso es para que sientan Los aguentitos Que va a doler y muy cabrón Saludita Ahora puedes probar Allí para naranja, para limón Primer paso, toma una naranjita Le pone poquita sal Puta madre Creo que no, no, no voy a aguantar otra degustación Y como necesitamos un estómago e hígado preparados De esos corriosos que han recorrido años Pues no tenemos uno, pero tengo el de Héctorín Que es lo que se más se acerca a un pinche hígado Otra casa No, Héctor, ¿cómo estás? No, es cierto, yo soy ligero Yo tomo, yo tomo decentemente Para todo bien, un mezcal Y para todo mal, también No Casi no es, don Mateo Perdón A ver, ¿cómo es? Para todo mal, mezcal Y si no hay remedio, litro y medio Oiga, ¿y qué tan cierto es, don Mateo? Que es abrodisiaco el mezcal Dicen que se acuestan Uno y amanecen Dos, tres Yo no lo he calajado Salud Salud Que rico, eh Que rico Reciban a mezcal el andar Y luego están apareciendo las redes sociales El teléfono de contacto Para que les hagan sus pedidos Para que vayan y les compren Muy, muy rico Hay de muchas variedades También hay cremitas, ¿no? Que son así como más ligeritas Así que, don Mateo, muchísimas gracias Gracias a ustedes Muy agradecido Y aquí estamos Amigos, y seguimos en nuestra travesía Y ahora estamos Ya estamos blameados, ¿no? Estamos aquí con nuestros amigos De jugos artesanales La Oaxaqueña Y con nuestro amigo Este, David Aquí les vengo proporcionando el jugo La Oaxaqueña Es un jugo artesanal Que está elaborado artesanalmente a mano Este, aparte no contiene conservadores Contiene vitaminas, minerales El arándano es un antioxidante muy poderoso Que todos lo conocen Pueden seguir en el Facebook O en Instagram De lo que se llama Jugos artesanales La Oaxaqueña Para ver el bajón, ¿no, Mike? Por favor, porque ya me hace falta Pero Está buenísimo Sí, pero no olviden seguirlo En sus redes sociales Porque está acá abajo en la descripción O probablemente Están apareciendo aquí Y si no Lo va a editar Porque ya la cagué Pero bueno Síganlo Coyotes y coyotitas Y estamos aquí En Los Pulques El viejo Puga Y qué onda aquí Cuál es la especialidad O cuál es el que más se están llevando Pues casi todos No hay una ciencia especial Porque todos están buenos Ahorita casi Como voy llegando yo Se está llevando muchos de jitomate También lo preparamos Con camarón y opciones Con camarón y opciones O sea que con eso Sí quedamos como brazo de muerto ¿No? Ándale Ah caray Eso sí me interesa Este es de mango ¿Verdad? Este es de mango 1, 2, 3 Son de mujer y de hombre Estas playeras Vamos a hacer una Este es de guayabita Vamos a ver qué tal amigos Sabe a boincito de guayaba Sí, sabe como boincito Oiga, don César ¿Dónde los podemos contactar? Estamos a un costado De Plaza Tepozán Enfrente del restaurante El Caimán Ahí estamos situados Nada más vendemos Viernes, sábado y domingo Sí, coyotitas Seguimos aquí En nuestro tour De la penca del maguey Y ahora estamos Con nuestros amigos De Raíz Zapoteca Ellos son originarios Del estado de Oaxaca Y estamos con Alejandro ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Entonces, oye Platícanos ¿Cuál es la diferencia Entre el mezcal de Oaxaca Y el de Michoacán Por ejemplo? Oaxaca se caracteriza Por la cantidad de agaves Que tiene para realizar mezcal Ahorita por ejemplo De los agaves que traemos Tenemos lo que es el espadín Que es el más común Y entre los silvestres Que tenemos Tenemos Tobalá Madre Cuiche Y Coyote De esos últimos Pues son Son originarios De Oaxaca En Oaxaca Están muy acostumbrados Que para cuando toman mezcal Van acompañados De su sal de gusano De maguey Pues yo les puedo recomendar Un coyote Miren Este es un agave coyote Para los coyotes Y coyotitas Bien ad hoc Y tenemos las características Son jícaras Estas en la costa de Oaxaca Las conocen como morro Vienen de una semilla Llamada morro Todas las partes Les quitan la pulpa ¿Puñeguesito? ¿Puñeguesito primero? La puntita nomás ¿Oy? Estás pegando ¿Eh? ¡Oh! ¡Está viendo! ¡A la madre! ¡Uuuh! ¡No, si está! ¡Oye, está muy bueno el coyote! ¡Está muy bueno el coyote! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué les parece? Está fuerte Está muy rico La verdad está muy rico Pero está pegador, ¿eh? Sí, está pegador Sí Usted ve que cuando lo hicieron Andaban enojadillos, ¿eh? Aguas, ¿eh? Cuidado Nos pueden encontrar Por medio de nuestras redes sociales Que es Facebook E Instagram En Arroba Mezcal ¿Qué receta? Todo junto Y en minúsculas O Por medio de WhatsApp En el 22 25 680 720 Por ahí Vamos a hacer envíos a toda la república Desde una sal Hasta cajas de mezcal ¡Coyote sin coyotitas! ¡Bájate, güey! No, güey, es que me pegó el pinche mezcal, güey A mí también, mira ¡No, muchachito! ¡No, no! Y ya Ya me encontré mi maeto ¿Cómo está mi maeto? Muy bien Muy bien ¿Y tú? Es que este güey Siempre me ha reclamado Que nunca salen los pinches videos Pero ya Lo traje de consultorio psicológico En el Zahualcoyot El doctor Yannick Espegel ¿Cómo está, doctor? Muy bien Afortunadamente muy bien Y pues si nunca me invitas Oye, ¿qué beneficios trae el pulque Para la salud? ¿Qué beneficios? Más allá de lo que traiga el pulque O no traiga el pulque Una persona que consume alcohol Es más feliz Siempre y cuando sea de manera responsable Mira, ven Velas Se ven contentas Y más contentos nosotros Porque estamos Con nuestros amigos De pulques La negrita Orgullosamente originarios De Ciudad de Zahualcoyot Pero que el pulque Lo traen de Coatepec ¿Verdad? Ok ¿Y qué vamos a probar hoy, amiga? Mira, tenemos Curado de mazapán De frutos tropicales Arándano Y apio Se las puse fácil Se las puse fácil Mira, ya hice mi tiradero Ah, ya hice tu desmadre Güey, está riquísimo El de mazapán, güey Sí, claro Es uno de los clásicos, ¿no? ¿Qué tal el tapio? No, está buenísimo Oigan Y algo que tienen Nuestros amigas De la negrita Es de que tienen Estos mini vitroleros Padrísimos Para que ayudemos también A la ecología Nos estamos matando tortugas ¿Cómo ves? Así es Ya desechables Ya no Eso no está de moda Así es Y fíjense Lo padre de esto Es que si lo compras Te lo llevas lleno de pulque Y el refil Para los del Conalev El refil es el relleno Va por cuenta la casa La negrita me lo rellena La negrita se lo rellena Sí ¿Cómo me vería yo Llegando a la universidad Así, güey? No lo había visto Güey, qué chulo Vas a usar la evidencia Ojalá hubiera llegado A la universidad Ojalá Ya tenemos nuestros Vitroleritos Este es de arándano ¿El tío de qué es, amigo? De apio Qué elegantes Qué elegantes Que ahí viene el jefe Agua, es agua Pulques la negrita Están todos los domingos En el yenguis De la Texcoco Entre Carmelo Y Avenida Kennedy Están apareciendo aquí Sus redes sociales Para que lo sigan Y se deleiten Con estos ricos Pulques y Riz Gracias, amigos Muy amables Seguimos aquí En la venga Del Magui Este Bocándole aquí Con todo Terminando ¿Cómo vas? Bien Con el agujita del palpa Creo que ya me Como que me cruzó El mezcal Con el pulque Porque Y las cervezas Y todo lo que Buenísimo Buenísimo Ahora sí se fue Sin pagar Y miren A quien me encontré Al Pepe Valenzuela Hasta que se nos hizo Conocernos Ya estamos aquí Poniéndonos bien pedos Yo creo Es al que Diosito No se lo llevó Se llevó mejor Hasta el sopiñe En lugar del Pepe De modo Algo quiso que yo me quedara Tengo un propósito aquí Así es Ponernos hasta la madre Justo hoy Yo creo Oigan y a ver Te quiero presumirles algo Porque ya hicimos acá Intercambio de Corriguis Para que vean que no hay Que no hay pelea Es mentira Bueno Si hubo rivalidad Pero pues hablando Se entiende La gente Ya hasta nos recuiciliamos Ya nos besamos Eso era parte De verdad Esa nos tienes que decir Mira nada más Ah chulada papá Mamalón Estas mi Obama Las tiene En un momento Yo creo Hacemos una colaboración Muy padre Porque ya está Nada nada De salir Uno de nuestros videos Juntos Así es que síganos En todas sus redes sociales Y a mi como el Pepe Valenzuela Ahí está Para que me sigan Mis redes igual están pendientes Mándenme saludos De que me vieran aquí Con los amigos De Deambulando Que me ve Ramírez Que me ve Que me grabas Cotellas y galletitas Lo que pasa es que Lo que no saben Es de que el pulque No te pega al instante O sea Te debe de fermentar Y ya tú como que Te empiezas a sentir Y estoy en ese límite Entonces mejor Primero terminar Ahorita la cápsula A que me vean Tienen una condición Debe de pepe De pepe De pepe De pepe De pepe De pepe Pero bueno amigos Pues Estamos prácticamente El día 2 De la penca del maguey Y que mejor Con el rock urbano El rock De Nessa El rock de Hassel De fondo Aquí estamos Escuchándolo Yo me estoy echando Uno de mazapancito ¿Cómo te la pasaste Mi buen Yannick? Me la pasé muy bien Me agradó el ambiente Te vi Más pedo De lo normal Entonces Me agradó Me agradó venir El buen Enrique Que lo vieron De las salitas Estuvo de huevos De aneta Un honor Estar Por esta primera ocasión Con mi carnalito Sabes que te quiero Un chingo Y aparte Gracias por estar En este bonito canal Que está impulsando Todo lo que hay En Ciudad Nessa Pulca Buena música Amigos Y ya No más me falta una vieja Ya Ahí te prestamos unas Mike Sigan su canal El Mike TV Y sigan al buen Yannick En su consultorio psicológico Por si necesitan Un servicio ¿No, Nick? Así es 100% Nessa Consultorio psicológico En El Zahualco Es una clínica Multidisciplinaria Médicos Nutriólogos En eso Somos una muy buena opción Contáctenos Síganos en Facebook Y ahí vienen los números De contactos También se los ponemos aquí ¿No? El número de contactos En el consultorio Y en el Whatsapp ¿Ya vieron? Una gente talentosa En Ciudad Nessa Esto fue De mesa para el mundo Les agradecemos El habernos visto Ahí están mis redes sociales Suscríbanse al canal De Deambulando Sigan los videos En Veneno Radio Y bueno Disfruten Disfruten de la belleza De Ciudad De Zahualco Nos vemos la próxima Chau 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 Gracias.